Este módulo, ahí lo pueden ver, es el módulo de casa segura, es un proyecto a nivel nacional que tiene ProCobre. Entonces aquí está un esquema de cómo debe ser una instalación correcta, una instalación eléctrica de nuestra casa. Por ejemplo, tenemos nosotros un tablero general. Un tablero general debería ser de esta forma. Si vemos en nuestras casas, no tenemos un tablero general como este. Entonces no tenemos un tablero general, la gran mayoría no lo tenemos así. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué debe haber en el tablero general? Un interruptor diferencial, luego viene un interruptor térmico general, este es el que corta todo. Después viene un interruptor para lo que es tomacorrientes, viene un interruptor para lo que es equipos de iluminación. Y tenemos otro para lo que es servicios auxiliares. Entonces tenemos tres acá tipos de interruptor. Entonces esta es la primera parte, el tablero general que se pide a todo usuario. Aparte, acá ven otro interruptor, ¿esto para qué son? Para cargas especiales. A veces hay domicilios que tienen una ducha. La ducha es un elemento que demanda bastante cantidad de energía y como tal tiene que tener un circuito totalmente independiente. ¿Por qué? Por la cantidad de energía que demanda. Entonces los focos, cada uno, por ejemplo, este es un foco LED, ¿no? Que es 8 vatios, ¿no? Que es un consumo de poca energía. Pero una ducha generalmente son 5.000 watts, 7.000 watts. Entonces es una carga realmente muy alta. Entonces esto debe tener un circuito aparte para que no se perjudique a los demás circuitos, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos acá los tomacorrientes, por ejemplo. Estos son los normalizados, ¿no? Que muy pocos se ven, ¿no? Acá, por ejemplo, estos son de tres lineales, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Tiene que los dos ingresar de manera simultánea. Si solamente ingresa uno, no activa, ¿no? No actúa. Entonces a veces tenemos algunos niños, por ejemplo, agarran algún elemento metálico y empieza a querer hincar por acá, ¿no? Pero si va a hacer con uno solo, no va a actuar esto. Entonces estos son normalizados, ¿no? Entonces acá tenemos interruptor y también tenemos la famosa puesta a tierra. Está puesta a tierra, ¿para qué sirve, no? Esto sirve para eliminar de repente alguna corriente residual de algunos artefactos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra lavadora, ¿no? Tenemos nuestra lavadora. La lavadora pues tiene al interno toda una instalación eléctrica. Entonces cuando hay problema porque jalamos, desenchufamos, entonces hay algunas partes que van perdiendo aislamiento. Entonces ese cablecito a veces se va pelando y va haciendo contacto ya con la carcasa. Entonces al momento que yo supongamos accidentalmente ese cable se peló y energizó todo, esta puesta a tierra es la encargada de que toda esa energía que se acumula acá se vaya a tierra. Y ya no me pase a mí. Cuando yo toque la carcasa no me va a pasar energía. Pero si yo tengo esta puesta, yo no tengo esta puesta a tierra, voy a tocar y todo va a estar energizado. Y la energía eléctrica va a pasar a través de mi organismo. Ingeniero, vemos que este circuito casi nadie lo tiene en casa. Es más, muchas casas todavía tienen la cuchilla verdecita y vemos totalmente diferente también los tomacorrientes. Nos exponemos al riesgo de repente de ser electrocutados nosotros mismos por alguna negligencia de tocar a alguno de ellos con la mano húmeda. Así es, sí, efectivamente. Ese es el propósito de nuestras visitas, ¿no? Dar a mostrarles este tipo de equipamiento y también crearle a nuestros usuarios, a la población, de que la instalación interna es, digamos, una inversión. No estamos hablando de gasto. Lamentablemente, ¿por qué no tenemos? Porque esto cuesta. Esto cuesta. O sea, un interruptor de estos, ¿cuánto nos cuesta? Entonces, vemos una llave cuchilla, ¿cuánto nos cuesta? Ah, pues no. La llave cuchilla, 3 soles, 5 soles, contra un interruptor que nos cuesta 30 soles, ¿cuál voy a comprar? Decimos, ah, el de 5 soles nomás. El material igualito, ¿no? Estos cables, vemos, ¿cuál compramos? Vemos el cable más barato. ¿Por qué? Porque no estamos priorizando el tema de seguridad de nuestra instalación, cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? Lo que debemos utilizar en nuestra instalación debe ser materiales de primera calidad, comprar en sitios garantizados, ¿no? Y lo otro, que debe ser ejecutado por técnicos especialistas, porque a veces por ahorrarnos unos soles decimos, no, yo mismo lo hago, una instalación es sencilla, pero no. A las finales, de repente hacemos una mala instalación, por acá el cable se peló y a las finales eso va a incidir a veces también en fugas de energía que van a incrementar nuestro consumo. Ingeniero, también ayuda pues a que evitemos de repente que algunos de nuestros artefactos se malogren cuando viene un corto intempestivo de la energía eléctrica. Así es, todo este sistema es para proteger nuestra instalación interna también, el diferencial, el tema de la puesta a tierra, ese es un sistema de protección para nuestra instalación. Entonces eso hay que tener bastante en cuenta, a veces tenemos nuestra instalación muy deficiente, ¿no? Porque necesita mantenimiento, esto no es eterno, si vamos a nuestras casas, ¿qué tiempo tenemos que no cambiamos los cables? 20 años, 30 años, un momentito, ya eso ya debe cambiarse, porque si no vamos a tener problemas de que por ahí, por esos cables ya antiguos, va a haber pequeñas fugas de energía y eso va a incidir en qué, en su recibo, porque a las finales todo eso lo está registrando el medidor. Muchas veces también que se han producido incendios, por ejemplo, por un cortocircuito, ¿verdad? Efectivamente, son por no tener los, no utilizar materiales normalizados, no contar con los sistemas de protección, ¿no? Porque esos, usted habrá visto, son los que tienen las llaves cuchillas, ¿no? Y a veces cuando tenemos llave cuchilla, ya no utilizamos el fusible, a veces no hay ferretería o en la ferretería no hay, ¿qué le ponemos? El cobre, y el cobre pues simplemente es un conductor, entonces ya no hay protección y se producen pues los incendios, ¿no?